La maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de Pacifico Business School le brinda al alumno una visión general, una visión integral para poder gestionar adecuadamente un negocio desde el punto de vista comercial. Un buen balance entre gestión comercial orientada a resultados, marketing y comunicación para poder generar una propuesta de valor adecuada para sus clientes, un enfoque digital muy importante hoy en día considerando los momentos y procesos de transformación por los cuales están pasando las empresas y todo esto acompañado en un refuerzo en competencias estratégicas, competencias de management y de liderazgo. En el curso de Comercio Electrónico el alumno aprenderá cuál es el rol estratégico y la relevancia del desarrollo de los canales digitales para su compañía. Asimismo se le darán las herramientas para que pueda diseñar una propuesta de valor eficiente para sus clientes en el mundo digital considerando los aspectos claves de éxito para desarrollar unos canales digitales óptimos para su cliente. El marketing digital te permite llegar de una manera más eficiente a una audiencia que cada vez es mayor. Permite gestionar los medios digitales de tal manera que se maximicen los resultados de la compañía. Cada vez se puede segmentar más, se puede automatizar más, se pueden entender los comportamientos y los datos del cliente para así maximizar los resultados de comunicación de la compañía. Hoy en día es imposible pensar en un plan de comunicación que no incluya medios digitales. Es por eso que un gestor de marketing debe poder entender claramente los conceptos, las herramientas, los objetivos que se pueden lograr, la manera de medirlo y los principales KPIs del marketing digital. Con esto va a poder entender cuál es el aporte del marketing digital al planeamiento estratégico de su compañía.